Seguimos con fútbol, pero de nuestra casa, de la Copa Claro, que el día de hoy se llevó a cabo el sorteo para esos juveniles que van a tener un momento realmente especial, porque van a estar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, más de 2.000 equipos, actualmente están 34 equipos, tanto masculinos como femeninos, se llevó en las instalaciones de Claro. Del 7 al 14 de octubre será esta fase final en territorio caleño, es una bonita labor para los jóvenes de estratos 1, 2, 3, unos Juegos con un gran sentido social. Hasta acá los deputados. El calendario está en nuestra página www.copaclaro.com.co, ahí puede ver a qué hora son los partidos, en dónde son los partidos y pueden asistir libremente y a la final que será el sábado 14, también la entrada es gratis en el Estadio Pascual Guerrero. ¡Gracias!